¡Esa! No le hacen para nadie Muy fácil es de moldear Con harina, agua y grasa Con el balo y la botella Estirando bien la masa ¡Hagan la corra, señores! Son ricas, son exquisitas Hay pa' todo ya tan rita La sabrosa torta frita Son parte de la cultura De la América Latina Se le llama torta frita En Uruguay y Argentina Hay redondas y esponfosas Locantes y con agujeros Que nos falte el dulce leche A romper el tratamiento Algunos quieren cambiarla Y han hecho varios inventos Le ponen camón y queso Salsa, mayonesa o pesco Dame la tradicional No me gusta nada de eso ¡Hagan la corra, señores! Son ricas, son exquisitas ¡Hagan la corra, señores! Son ricas, son exquisitas Hay pa' todo ya tan rita La sabrosa torta frita Son parte de la cultura De la América Latina De la América Latina Se le llama torta frita No hay excusa para no hacer nada Dice que es un buen remedio Mejor que el agua bendita Bailar con el agua bendita Bailar con taquietos mate Comerse una torta frita Bailar con taquietos mate Y comerse una torta frita La vida me une al convenio, le dame el favor